Pitch Out Podcast, una plática de todo lo que sucede en el béisbol mexicano, donde te enterarás y conocerás más sobre el rey de los deportes, con Gustavo Peña y César Álvarez. ¡Playball! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a un episodio más de Pitch Out Podcast! Podcast Pitch Out, en el que venimos a platicarles nuestra gran experiencia en Monterrey. Y sin perder el tiempo, ¿eh? A lo que vamos. Sí, directo, para que sepan de qué es el programa, ¿cómo no? Bueno, hola, buenas noches. O buenos días. O buenos días, o buenas tardes, donde nos estén viendo. ¿Qué onda, amigos? Sí, hoy vamos a platicarles un resumen muy rápido de nuestra experiencia por nuestro viaje por Monterrey, slash Saltillo, donde hicimos varias cosas, conocimos varias cosas interesantes, vimos buenos juegos de béisbol. Le vamos a platicar un poquito de lo que estuvimos haciendo por allá. ¿Te parece si antes de entrarle a la plática, aquí a recordar lo que vimos ayer en Monterrey, pues le pidamos a la gente que se suscriban, si todavía no lo han hecho a nuestro canal de Pitch Out Podcast en YouTube, que nos sigan escuchando por Spotify, por Amazon, por TuneIn, por Apple Podcast, por todos lados, para que siga creciendo este y podamos hacer más viajes a Monterrey. U otros lados. U otros lados, sí, claro. Y seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, en Pitch Out Podcast, donde ahí estamos todos los días poniendo los juegos que vienen, los episodios nuevos que están saliendo, algunos datos curiosos por ahí que salen, entonces... Sí, es, próximamente los de Playoffs. Sí, ya los Playoffs están aquí a la vuelta del skin, entonces créanme que viene buen material, ¿no? Exactamente, ya saben, Guzzi Sport en Twitter, Guzzi Sport guionbajo93 en Instagram, Cesar Albarrami, Jorge Valgar. Odio ese guionbajo93, odio cada vez que lo dices, o sea, no a ti, solo a la situación. Sí, o sea, yo lo sé, pero pues lo tengo que mencionar. No, sí, claro, y sí, Guzzi Sport guionbajo93 en Instagram, por ahí, por ahí nos me encontrarán, pero sí, odio esa parte, ni modo. Ni modo. Hablemos de cosas buenas, de cosas padres, que fue nuestro viaje. Que fue nuestro viaje despertarnos a las 3 de la mañana para tomar un vuelo a Monterrey. No, 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 y vete un día hacia atrás, se nos ocurrió a Cesar y a mí ir a una doble cartelera de toros contra diablos aquí en la Ciudad Médico un día antes. Eso no fue lo pesado. Que empezó como a las 4, pero eran, ¿qué? Como 10 y media y no había acabado el segundo juego. Entonces sí fue como, no, pues ya vámonos porque hay que dormir aunque sean unas 3 horitas. Llegamos a nuestras casas como, ¿qué te gusta? 11 y pico, ¿no? Casi 11 y media. Dormimos rápido 3 horitas y levantarse hacia el aeropuerto. 3, 3 y algo para irse al aeropuerto, tomar un vuelo a las 5, 6 de la mañana. 6 de la mañana salía, pero ya sabes, hay que abordar desde las 5 y pico. Yo deposité toda mi confianza en Jorge porque yo soy una persona que cuando vuela soy como muy nervioso, ¿no? Del tema de no se me puede hacer tarde. No puedo perder el vuelo. Yo soy una persona que con una alarma se despierta, pero con tanto como los pongo como 5 porque no vaya a ser la de malas que estaba en un sueño muy profundo o lo que sea. Y me dijo, ¿qué yo paso por ti? Dije, va. Y todavía en la noche. Pero sí pasas. Sí, ¿a qué hora? Tal. Y dije, bueno, está bien. Y ya me fui a dormir. Me persiné antes de dormirme. Y escribí como a las... Que nunca hago. Como a la... ¿A qué hora nos fuimos? Jorge, como a las 4, ¿no? Sí, o sea, se quedaron de ver como 3.45, ¿no? No, al final fue... Iba a venir yo para acá, bueno, a casa de Jorge, pero me dijo, no, ¿te veo en tu casa? A las 4. Entonces como a las 3.20 mando un mensaje de, ¿qué onda? Ya todos despiertos, ¿verdad? Y ya cuando vi el sí dije, ok, ¿todo bien? Y sí, pues ya nos fuimos al aeropuerto, llegamos, todos con un montón de sueño. Hay varios tomándose un cafecito para despertar y pues nos fuimos, ¿no? La espera en el avioncito, que no se fuera a demorar, que no fuera nada. Pues nos fue bien, ¿eh? Nos fue bien en ese sentido. Ay, un vuelo, pues, para mí fue tranquilo, porque me dormí. La horita que duró, me dormí como si... Para mí no. Como si hubiera dormido 6 u 8 horas. Creo que todos nos dormimos, menos tú. Sí, al menos un ratito todos sí. Yo no me puedo dormir por dos razones, ¿no? Uno, no me puedo dormir en los aviones, no puedo. O sea, por más que lo intento, cierro mis ojos, pero pues hay mucho ruido, hay mucha gente, hay luz y no me puedo dormir. Y además, pues nos tocó a mi novia y a mí, pues un bebé atrás. Que todo el viaje estuvo despierto, gritando y pateando los asientos. Ya puedes decir el nombre del bebé, Jorge. Ah, no, no, no. Ese iba a mi izquierda, pero bien dormido. Sí, sí, sí. Estuvo, digo, se hizo muy corto el vuelo, la verdad. Me puse, me acuerdo que a ver un capítulo de Malcolm, ahí en mi celular. Y ahí dije, no, ya casi llegamos. Diana se puso a ver una película ahí en las pantallas que tenemos en el avión. Pero sí, fue un vuelo muy, muy rápido. Llegamos bien temprano a Monterrey, ¿no? Se estaban preguntando qué estaba haciendo Chris, pero la verdad yo no sé por qué me dormí. Él entró al, aparte, éramos cinco personas en ese vuelo y solo una persona de las cinco tenía asiento con ventana. Adivinen quién fue. No sé. ¿No? Yo no sé. Y dirá, ay, fue casualidad. Así nos acomodaron. Pero sí, él dijo, yo ya me senté, se recargó contra la ventana y a dormir. Así nos acomodaron en el vuelo. Yo no sé. No sé si creerle. Es demasiada coincidencia. Yo les enseñé que no compré asientos. Mucha casualidad. Exacto, mucha casualidad. Yo no compré asientos. Así venían y así nos acomodaron. Pero, en fin. Pues sí, ya llegamos a Monterrey, que será como a las cuatro o a las ocho, más o menos, ¿no? De la mañana. Casi. Y pues de ahí también, ¿cómo nos vamos a mover, no? Porque, digamos, a Monterrey. Porque cámara, taxis, no se pasen de lanza, ¿no? Sí, sí. Que todavía no ganamos y... Se pasan de lanza. Sí, ya querían cobrarnos. Como cuando... Lo que te cobra Uber es cuando está lloviendo en la Ciudad de México. Más o menos, algo así. Tarifa dinámica. Tarifa dinámica. Sí, exacto. Pero, pues sí, ya ahí logramos movernos del aeropuerto. Fuimos a recoger el auto. El automóvil que nos prestaron. Que nos prestaron. Y también un pequeño desayuno, ahí unos taquitos. ¿De qué fueron los taquitos? De barbacoa, ¿no? Tú fuiste barbacoa. Yo fui de carne asada porque me dijeron de qué podía ser la barbacoa. Y dije, no. Yo no lo voy a entrar, yo no voy a comer ni sesos, lengua, nada, cabeza, nada. Que al final... Güey, ¿sabes que no hay barbacoa de sesos, verdad? No sé, a mí me... No me acuerdo qué me dijeron. Yo no quería probar nada. Había una posibilidad de que fuera de lengua. Y por eso preferiste la de carne asada. No lo sé. A mí me dijeron que tenía que ver algo con la cabeza. Yo dije, nele. Yo me voy por carne asada. Es correcto. Que tal vez también sea de lengua, pero no me lo dijeron. Sí. Y mientras no me lo digan, no afecta. Exactamente. No duele. No, pues sí, tal cual. Un buen desayunito. Una historia curiosa es que mi novia, de todos los que nos vimos, sí estaba trabajando. O sea, obviamente todos los que somos godines, o sea, porque no todos son, pero los que somos godines, pues pedimos el día, ¿no? Pero mi novia no podía porque tenía que traer algunas cosas. Entonces ella andaba ahí trabajando, ¿no? Ya la estoy quemando igual y sus jefas lo están viendo. Lo dudo mucho, pero la estoy quemando, ¿no? Saludos. Pues trabajó todo el día, este... Sí, es decir, y entonces andaba ahí, pues trabajan, que se conectaba de repente cuando... Para que podamos volar más. Ajá. Cuando tenía internet se conectaba y ahí todo, pero muy bien, ¿no? O sea, ya llegamos por el coche, nos movimos, trafiquito en la mañana en Monterrey a los CDMX. Algo de tráfico ahí por las fabriquillas, por todo eso, supongo que el trabajo, escuelas y otras cosas. Pero saliendo ya directo al Salón de la Fama, donde teníamos una cita, porque muchas gracias al señor Alfredo y a Nayeli que nos dieron el acceso a las instalaciones. Pero no contó que nos perdimos como ocho veces antes. Espérate, es que eso voy, eso voy. Ah, ya. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Yo dije, no puede dejar pasar eso tan fundamental. Antes quería darles la mención, sobre todo al Salón de la Fama, porque fueron muy amables con nosotros, nos dieron los permisos. Pero pues nosotros, por las circunstancias de Monterrey, por sus grandes ingenieros, grandes constructores. Sí, 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 sí. No sé qué palabra usar, pero sí. Pensaron que era factible hacer una bajada-subida, una subida-bajada, una salida con tres salidas. Fue una aventura, ¿no? Una aventura, porque, digo, y yo lo digo siendo la persona que no manejó en el viaje, ¿no? Manejó nuestro amigo Jorge todo el viaje, pero pues de repente ibas tú de Capiloto, luego me tocó a mí. Era bien difícil porque... Y quiero hacer ahí, antes de que empieces a contar de que, ah, sí era muy difícil, yo iba de Capiloto en ese momento que todavía no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Tú bien tranquilo, relajado, siguiendo el Waze, el Google Maps, el GPS, siguiéndolo. Y pues obviamente las salidas, como lo estoy mencionando, eran muy apresuradas, muy al momento. Tenías medio segundo para decidir y había tres opciones. Y hasta ese momento todo el mundo decía como el de, no, mami César, ponte al tiro papi, ponte al tiro, para eso te pagan, para eso vienes, güey, para eso vienes. Y pues obviamente, no, pues ya, a ver, yo también saco mi celular, yo también saco el mío. Y empezaron a sacar todo su celular y de repente se dieron cuenta de que el problema no era tan yo. Bueno, un porcentaje si eras tú. Por eso, o sea. Un porcentaje. Pero pues sí se tardaban en actualizar y que de repente la salida ya era aquí. O sea, había solo como una salida, pero en esa salida habían dos salidas. Más que nada justo eso, o sea, para nosotros que no conocemos Monterrey, la gente que conoce se debe estar riendo de nosotros. Este, mi respeto es porque manejar en Monterrey no es fácil. Pero yo no era de la avenida. Sí. El Gonzalitos. Exacto. El tema, digo, Gonzalitos y luego varias más, ¿no? O sea, pero como por esa zona. Principalmente Gonzalitos, esa fue pinche. El tema es que, o sea, no es que Waze se lo diga mal o cualquier navegador, te lo dicen bien, pero ya cuando te vas acercando al lugar y solo lo ves hasta que ya llegaste al lugar, ves que decía a la derecha, pero la derecha pone que hay dos opciones. Oye, por arriba o por abajo, pues no sabes. No sabes porque no te lo dice Waze. Obviamente si ya conoces, pues ya sabes para dónde es, pero nos perdimos un par de veces, nos hicimos como media hora, 40 minutos más de lo que nos hicimos haber hecho. Un camino que tenía que haber sido de 15 minutos, hicimos 30. Más o menos, exacto. Entonces llegamos al Salón de la Fama, digo, todavía con buen tiempo, porque nos salimos. Sí, llegamos con tiempo, llegamos bien, nos aceptaron, les contamos nuestra historia, se rieron un ratito. Yo creo que se las cuentan varias veces, ¿no? Sí, o sea, como que fue normal. Exactamente. Fue algo normal. Gracias, Alfredo, ya Nayeli, los encargados ahí en el Salón de la Fama, que nos aceptaron, que nos dieron las instalaciones para poder grabar, para poder hacer todo esto que ya se vio en el video de Jake Sánchez, esta entrevista. Y no sobra decirlo una vez más, agradecerle a Jake Sánchez por darnos el tiempo, de su tiempo libre que nos dio esos minutos para ir a latir con nosotros al Salón de la Fama, que tuvo que hacer el trayecto hasta el museo. Muchas gracias, también muchas veces hablando de la fama, porque nos dieron todas las amenidades necesarias para poder grabar, ¿no? El espacio, la mesita, todo, pudimos grabar, esperemos que les haya gustado ese episodio, fue nuestra, podemos llamarlo así, nuestra primera entrevista presencial, ¿no? Así es. Que tenemos en este podcast, fuera de aquí de donde grabamos siempre, o sea, hemos tenido varias por Zoom, pero esta fue la primera presencial, y pues esperemos que les haya gustado. Que les haya gustado, que se la pasan bien, y pues también ya después de la entrevista. Nos dimos el paseo por el museo. Un pequeño paseo para recordar lo que hay, que son, pues las placas conmemorando a los peloteros, managers, directivos. Figuras del béisbol, porque también hay cronistas de todo, que están en el Salón de la Fama, así eso. Están inmortalizados ahí, y una que otra memorabilia que hay de partidos, uniformes, boletos, de las series que estuvieron. De toda la historia del béisbol, exacto. Exactamente. Los líderes de estadísticas de todos los, de todas las, no sé cómo llamarlo. De la liga. De los departamentos de salvamentos, de hits, de ponches, de victorias, también están ahí. Sí, hay muchísimas cosas que ver. La verdad es que a la gente que le gusta el béisbol, seguramente el Museo del Salón de la Fama es algo espectacular. Y si no les gusta también, creo que es un momento para que vayan. Claro. Conozcan, disfruten, porque pues también te explican cuáles son las dos ligas importantes, la Liga Mexicana de Béisbol y la del Pacífico. Te explican los equipos, te explican sus uniformes, ahí los puedes ver. Puedes estar viendo también, hay una canchita para los niños, para que sientan que están en el estadio. Y hay aparte también como temas didácticos, puedes escuchar a jugadores realmente dando como su testimonio de lo que hicieron. Te dan la bienvenida con un video de leyendas del Béisbol Mexicano dándote la bienvenida al museo. Está muy padre, ¿no? Está muy padre. Así es. Tienes muchas cosas que recorrer y créanme que el tiempo no es factor, ¿no? Porque te dejan pasear por todo el lugar y si te gusta el béisbol o incluso si no te gusta, hay muchas cosas que ver y seguro la vas a pasar bien. La vas a pasar de maravilla, los vestidores con nombres importantes del béisbol mexicano. Te puedes sentir como un jugador más. Y también, obviamente, hay una caja de bateo, de picheo virtual en el que puedes practicar. Puedes ir ahí a derrochar talento, ¿no? Así es. O a dar vergüenzas, cualquiera de las dos. Aquí ya vimos que vamos a hacer séptimo, octavo y noveno bat. Correcto. O sea, ya vimos que... Sí, sí, sí. Digo, lo que estuvimos haciendo nosotros es que estuvimos tomando prácticas de bateo ahí. Algunos swings soltamos todos. Uno nos fue bien, uno nos fue tan bien. Hubo varios strikes abanicados, ¿no? Ni siquiera cantados. O sea, swing, que no eran a la pelota. Estuvo muy chistoso. Y luego también probamos nuestros brazos, ¿no? De qué tanta velocidad tenemos en el brazo. A mí ya se me acabó. En el que yo puedo decir que yo soy el pitcher ya cuando van perdiendo. Ya cuando van con desventaja de 10 carreras. No agotar los brazos chidos. Jorge es el talento potencial, ¿no? O cuando ya van ganando por paliza y pues tampoco hay que gastar brazos chidos. Entonces a mí me meten a lanzar porque no lanzan nada. Sí, esto es todo muy padre. Tienen justo también una parte para donde tú puedes ser un pitcher, puedes lanzar y miden tu velocidad. Tienen justo como esos radares, sensores donde miden tu recta en millas por hora. Entonces es padre que también sepas. A ver, sabiendo que un pitcher de grandes ligas o de ligas que le lanzan de 90 millas para arriba a la recta. O sea, ¿cuánto llega a mi recta, no? Y pues fue bastante lamentable, ¿no? Porque ninguno de los dos, ni siquiera a 70. Ninguno de los tres, perdóname, a 70. Por ahí alguno cerca, pero no. Ya dilo, fuiste tú. Alguno. No, 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 pero no cerca de 70. No, pero le diste 60. 60 y tantos, creo que fue 61, 62. No, sí fuiste un poquito más, según yo. En mis mejores momentos lanzaba más, pero pues mi brazo ya está cansado. 50, ¿no? No, creo que Jorge si llegó a 50, yo llegué como a 48. ¿40 y tantos? Sí, no. Pues lo nuestro no son las rectas, ¿no? Pero ¿qué tal la curva y el slider? Tampoco. Pues tampoco. Tampoco. O sea, en mi defensa creo que mis lanzamientos iban en zona de strike. Iban bien. Ahora sí que me puedes decir, para eso te pagan, papi. Patriot de strikes. Claro. La cosa es que me van a dar. Sí. Pero bases por bolas no vas a dar, ¿no? Eso es lo bueno. O sea, te van a batear para .800, pero no vas a dar base por bola. A lo mejor una de esas es un fly, una rolita, no lo sé. Pero pues sí, no. No, creo que mi futuro sí no era ser pitcher. No, no lo es. Este, pero bateador sí dice unas buenas líneas. Sí, sí, sí. Ahí, chocando la bola. Bateador un poco más, por eso digo, noveno bat. Es correcto. Noveno bat. Noveno bat. No, sí, estuvo muy padre. Digo ya, justo cuando ya acabamos del recorrido, cansados ya la verdad, tanto de la madrugada del viaje y estar ahí grabando y luego de recorrer, jugar y todo, pues ya nos fuimos al hotel tantito, ¿no? A descansar. A descansar un poco. Perdóname, pero tengo que decirlo. A ver que neta, no hay agua en los 7-Eleven. Yo pensé que iba a otras cosas. No, no, no. Perdón, pero tengo que decir, no hay agua en los 7-Eleven. No hay agua, no hay bebidas refrescantes. No. Solo bonafón. Fuimos y cerveza había y en variedad, ¿no? Entonces yo me compré mi cervecita. Creo que tú te compraste un jugo, ¿no? ¿Qué te compraste tú? Creo que agarré el último electrolito. Ah, y nos pidieron dos Gatorades y justo fueron los últimos. Pero sí, ya, llegamos al hotel a descansar un poquito porque después pues ya tocó irse al estadio, ¿no? Tocó ir al estadio, ir a ver a los sultanes contra los piratas de Campeche. En el que pues ese día fue un poco más tranquilo, más, bueno, en la noche ya fue más tranquilo, más ameno, más ir a disfrutar el juego, conocer el estadio Sultán. Digo, que ya lo conocíamos, al menos tú y yo, Jorge, no lo conocía. Pero pues a conocerlo, a que comieran, a que bebieran, a que disfrutaran la experiencia. La experiencia de un juego de béisbol en Monterrey. Exactamente. Ese día fue un poco más agotador porque pues ya todo el día. ¿Qué estás hablando? No, o sea, ya fue un poco más. Óyelo, óyelo. No, o sea, pues Jorge va a estar de acuerdo conmigo. Además de que el juego se resolvió relativamente fácil en la primera entrada por errores. Sí, de los piratas. Digo, al final del juego no fue una paliza, creo que quedó 5-2, 6-2, ¿no? Si mal no recuerdo, ganó sultanes, pero fue rapidísimo en las primeras entradas, se anotaron un buen. Pero pues la comida muy rica. Sí, es. Y pues después de comer y cansados, pues ganas de dormir. Sí, pues sí, digo, ya acabó el juego. Duró como tres horas, duró normal. Ya acabó el juego, este, algunos ya estaban tronados y algunos tal cual, Jorge y tú, este, que ya no podían más, no podían con su alma, se fueron a dormir, ¿no? Exactamente, nos fuimos a descansar. Yo todavía me fui por una cervecita en la noche, y ahí ya, pues oye, estábamos de vacaciones, este, a disfrutar Monterrey. Ya llegué como a las 12, 12 y cuarto ahí al hotel. Hoy lo. Y la parte chida del viaje, a ver Bob Esponja. Este, porque había, y la neta estoy emocionado porque uno que es fan, fan de Bob Esponja. A ver un canal exclusivo. Había un canal exclusivo, primero uno de caricaturas antiguas, bueno, antiguas de nuestra época, ya nos dijimos viejos. Noventeros. Noventeros, exacto, este, y luego vimos que había uno solo Bob Esponja, y dije, pues lo voy a ver un rato, me quedé como una hora viendo la tele. El que según quería dormir y que no quería la tele prendida, fue el que se quedó viendo la tele. Así es. Y no sé por qué, porque al día siguiente teníamos que irnos desde temprano a Saltillo. A Saltillo. Por petición del mismo que se quedó despierto. Es correcto. ¿Qué pasó, amigos? Cuando estábamos planeando este viaje, la propuesta inicial la hizo César. Dijo, a ver, pues podemos ir en este fin de semana a Monterrey. Y habíamos tratado fechas anteriores, pero no se podía, porque teníamos compromisos. Logística. Logística, no se podía, ¿no? Logística, no se pudo. Y dijimos, no, pues ese fin de semana. Y yo dije, va, sin ver. Y ya luego de repente dije, oigan, ¿ya vieron quién juega en Saltillo este fin de semana? Y está a una hora. A una hora de Monterrey. No, pues, ¿quién? Que los Tigres de Quintana Roo, mi equipo. Entonces, yo dije, no, pues tenemos que ir. Hice mi labor de convencimiento poco a poco. Por ahí Cris me ayudó bastante también. Fui ganando votos. Fui ganando votos. Éramos, de inicio, pues dos contra tres. Y ya luego el voto decisivo se tornó a favor de nosotros. Y nos están yendo a Saltillo. Donde, también como ya podrán haber visto, tuvimos una entrevista con Sebastián Lizárraga. Jugador de los Tigres de Quintana Roo. Entonces, nos fuimos desde tempranito. Salimos, creo que como a las nueve, nueve y cuartos del hotel. Nos desventamos más temprano. Desvinamos unos taquitos muy buenos. Este, que eran de, que eran de machaca, ¿no? No me acuerdo de qué eran. Estaban muy ricos. Este, de carne de cebrada, de frijol. Muy, muy buenos. Huevo con chorizo. Una buena forma de empezar el sábado. Y pues ya, nos fuimos hacia Saltillo. Tacos al vapor. Los tacos al vapor. Tacos al vapor. Y ya nos fuimos a Saltillo a entrevistar a Sebastián Lizárraga. Y la entrevista que va a salir el viernes. Qué sorpresa. Ya se lo saben. Justo lo que quiero decir. Hay una entrevista más por ahí que estoy seguro que también les va a gustar. No vamos a decirle que. Así es. No. O sea, pero grabamos con... Pues, con otro jugador de... Con dos jugadores de Tigres. Sebastián Lizárraga. Y... Exactamente. Llegamos al hotel. También muchas gracias al Hotel Misión de Saltillo que nos dio también las facilidades para poder grabar con los jugadores de los Tigres. También el espacio. Nos echaron la mano ahí también con algunas cositas. Ahí echar la platiquita, la convivencia, las anécdotas, las experiencias. Saber por qué les gusta el béisbol, cómo surgió su amor, por este deporte, toda esta parte. Y, pues, ya estuvo chido. Estuvo chido el cotorreo. Estuvo muy padre. Y, pues, ya acabamos. Y, ¿qué seguía? Pues, ir a comer. Porque ya eran como la 1 o 2 de la tarde. Digo, todavía temprano para algunos seguramente para ir a comer. Pero, pues, no, ya teníamos hambre. Porque estábamos despiertos desde las 8 de la mañana. Fuimos a comer. También no habíamos desayunado. O sea, los taquitos de vapor fueron 2, 3. Para, pues, que comemos de a 6, de a 7. Yo me eché como 5. ¿Tú comiste 5? Él también. Sí, ¿no? Eran 5. Eran 5 cada uno. No, yo comí 3. Que te hayan sabido 3, pero fueron 5. No, en serio, yo comí 3. No, 5. No, en serio, yo comí 3. No me acuerdo si fueron 4 o 5. Pero yo mínimo 4 y estoy casi seguro que me eché 5. Sí, güey, no fueron 3. No, te lo juro que yo comí 3. Yo me acuerdo que le pedí 3 a Diana porque no sabían si quién le dije. Le compré 3 a ella. O sea, te echaste 5. No, te lo juro que me comí 3. Te lo juro. ¿O le diste a Cris? No. Pero te lo juro que me comí 3. No, no me suena. ¿Tú qué opinas? Te lo juro. Pues eran 5, creo. No. Sí, eran 5. Eran 5. No, te lo juro, porque yo los pedí después de Diana. Y como vi que pidieron 3, dije, ah, pues yo también 3. Bueno, chance tú nada más. Yo iba bien. O sea, yo se me echó misa. Y luego le preguntó, ¿cuánto la orden? Ella le dijo el costo de la orden. Y hoy eran 5, si no me acuerdo. Sí, exacto. Ah, no más. Eso nunca lo escuché. Sí, o sea, era... Semana después me vengo a enterar. Es correcto. Sí, por eso pedimos. Yo dije, con razón fuimos a comer bien temprano. Y me acuerdo que el primero que pidió, creo que fui yo. Y a lo mejor que dijo, ah, pues yo también pido 5. Y tengo el barco que tú dijiste, pues ya también deme mi 5. Pero pues chance y no. Porque yo no iba a comprar porque fue de, ah, no, pues nos esperamos. Y vi que le pediste a Diana y dije, no, pues. De una vez. Y como vi que pediste 3, dije, pues dame 3, 2 de cerrado. Por eso él tenía más hambre que nosotros, creo. Ah, oye, sí. Pero sí, estaban muy buenos esos taquitos. Bueno, por eso yo sí tenía mucha hambre a las 2 de la tarde. Además de que es como casi la verdad habitual a la que como. Es correcto. Entonces, yo sí tenía hambre. Muchísima hambre. No, pues yo también tenía. Fuimos a comer, nos echamos nuestra buena parrillada, ¿no? Este, muy rica. Porque aquí no comen otra cosa que no sea carne. A ver, amigos, también. Por favor, vamos a poner orden en la mesa. El joven quería comer pescado en Saltillo. ¿No quería comer pescado? Mariscos. Sí, perdóname, lo dije mal. Mariscos. Y fue como, ¿de quién más quiere mariscos? Y como que todo el grupo fue como de, ah, pues no. Pero si quiere, sí. O sea, es que. Y por diferentes razones, ¿no? Yo no como. Pero porque había preguntado cuál es como el restaurante recomendación. Ah, sí, te recomendaron. Y me recomendaron ese. Dije, ah, pues está chido. Sí, sí, sí. No me recomendaron uno de carne. No, de hecho, sí, eso estuvo raro. Le digo, la gente de Saltillo sabe más que tú y más que yo. Sí, o sea. ¿Cuál es como el lugar chico para comer en Saltillo? Pues me dijeron que mariscos chance y sí. Eran los más buenos, pero. O sea, no, no. Tampoco digo para lo que fue mi antojo, sino porque me lo recomendaron. Digo, al final terminamos comiendo carne, que estuvo muy buena. Sí, yo no digo que no. Estuvo buena la parrillada y me tomé una cervecita. ¿Una? No, en el restaurante me tomé una cervecita. ¿Una? Ya después las cosas cambiaron, ¿no? ¿Una? Sí, fue una, ¿no? O dos. Yo recuerdo haber visto como tres, cuatro. Ah, no, ya me acordé. Fue una y media, porque una era Tecate Light y esa no cuenta. Esa cuenta nada más la mitad. Pero sí, me tomé una y media. La otra creo que era dos X. Y pues ya, acabamos de comer. Y pues como no teníamos más que hacer, pues nos fuimos hacia el estadio. Así es. Pasamos rápido al HB. Al chupercito. A comprar algunas provisiones, ¿no? Para en la noche. Ahí si hay agua. Exactamente. Un encargo, ¿no? Un encargo de agua. No, pero también compramos para nosotros. Exactamente. Así es. Ya llegamos al estadio. Como cuatro y media, el juego era a las seis, si mal no recuerdo. Sigamos ahí en el estacionamiento, platicando. Que ahora que lo pienso, perdí como media hora de una gran promoción. Pero pues no sabía. No sabía, pero ya que lo veo ahorita es como de, chale. No, este, estuvimos ahí platicando un ratito y ya decidimos entrar al estadio. Y lo primero con lo que nos encontramos, recorriendo ahí el estadio de los arreperos de Saltillo, en lo que falta, falta como un poquito más de una para el juego. Vamos caminando acá, íbamos Jorge, mi novia y yo, Diana, tranquilos aquí caminando. Y de repente dicen así en el megáfono, dos por uno en cervezas. Dije, no manches, ¿dónde? Este, ya, dos por uno en cervezas, amigo. ¿Y del precio? Sí, la doble. Que primero que nada quiero dar muchos méritos al tío, porque había indio. Nunca hay indio en los estadios. Siempre hay clara. Y más en el norte. 70 pesos la doble, pero con la promoción 35, papá. ¿No? Este, tú comparas eso contra un lugar de la Ciudad de México, incluso de Monterrey. Es una súper promoción. Entonces, yo iba ahí bien feliz con mis dos cervezas, con el dos por uno. Y que en Monterrey también hay promoción, pero no lo viste. Exactamente. Cuenta la leyenda, porque a mí no me consta. Pero dijeron que, escuché, te quiero una promoción. Fui a preguntar y no había nada. Este. Ah, pero es que también quieres ir a la quinta entrada. No, fui en la segunda. Este, pero bueno. El tema es que en Saltillo fue antes del juego. Entonces, ya me compré mis dos cervezas, estuvimos ahí paseando. Para ahí, pues yo me había esperado tantito todavía en el carro, descansando. Y yo de repente voy entrando al estadio y lo primero que veo. Gus con una sonrisota y dos cervezas. Dos cervezas. Yo dije, uy, qué aborazado. Sí, sí, sí. Yo pensé que una era de Diana y una tuya, pero de repente, no. Las dos son mías. Las dos son mías. Y también me arrepiento, porque si hubieran comprado otras dos, hubiéramos tenido más promoción. Porque la promoción se acabó, ¿no? Este, en fin. Temas tristes. Entonces, pasamos a la tienda de los cervezas del tío a ver ahí, porque yo soy muy fan de los colores de los zaraperos. Ese como verde azulado que usan me encanta. Así es. Estuve muy cerca de comprarme un jersey muy cerquita. El negro que tienen con zaraperos en... Este, juegan contra tigres. Que, por cierto, creo que era el único, güey, con jersey de tigres en el estadio. O otro. Vimos uno más. Y otro con gorra. Pero éramos los únicos ahí de... Con cosas de tigres. Este... Lo habías comprado. O sea, no te lo tenías que poner. Estuve a punto. Estuve a punto de comprármelo. Digo, al final compré otra cosa, pero sí estuve muy cerca. Y muy bonita y muy surtida la tienda de los zaraperos. Y el estadio, pues, cómodo, ¿no? Cómodo, con muy buen ambiente. Tranquilo. Me encantó el ambiente de Saltillo. O sea, no es... No le estoy tirando a nadie, pero ahí la gente va a ver el béisbol. Para pasarla bien. Es un buen momento de entretenimiento. Ahora sí que vas a ver el juego, pero también hay parte divertida de concursos. Sí, la musiquita. Que entretienen, pasan entre entradas y todo. Pero, pues, sí, lo principal es ver el juego. Además de que, pues, Saltillo ese día, no sé por qué, se desató. Sí, se desató. Le dieron... Contuvo a los Tigres. Si mal no recuerdo, quedó el juego 16-5, 16-6, algo así. 5. Y está el tema, es que desde las primeras entradas iba 7-0. Saltillo en la tercera entrada. Entonces, desde ahí ya se complicó para Tigres. De todos modos, a mí me encantó ver a Tigres en un estadio más. No sé. Pero, pues, sí, Guzzi se iba aguitando poco a poco, le quitaron la promoción, perdieron los Tigres, no comió. Me iban quitando el hype, ¿no? Me iban quitando el hype, pero me la pasé muy bien, la verdad. Nos tuvimos que ir en la octava entrada. Nos fuimos en la novena. No, fue en la octava, ¿no? No, acabó la octava y nos fuimos, para justo evitar el tráfico, porque aparte... El tráfico. Sí, hasta suena chistoso, ¿no? La neta fue para tomar carretera. Íbamos de regreso a Monterrey, exacto, porque fuimos de paseo a... Más que el tráfico fue por la carretera. A Saltillo un día, nos regresamos a Monterrey, donde ese regreso a Monterrey también estuvo muy chistoso, donde, pues, aunque no lo crean, nos volvía a dar hambre, ¿no? En la noche. Pero, ¿a dónde vas, Tigre? E hicimos... Eso ya pasó. Eso ya pasó. Hicimos una parada estratégica para cenar, bueno, para comprar la cena, este... Donde... Neta no está tan chistoso, un chiste que se hizo ahí en el auto, pero... Sí, está bueno. En fin, llegamos, compramos unas pichas para cenar, y de vuelta al hotel para ya descansar. Ahora sí poder dormir bien, porque ahora es que el viernes, pues, dormimos relativamente poco, y veníamos de desvelarnos el jueves. Entonces ya, descansamos, y el domingo, que fue nuestro último día del viaje, ya era estar en Monterrey de nuevo, ¿no? Así es, estar en Monterrey, y ahora sí, pues, turistear, disfrutar el día, tranquilones. Fuimos por unas gorditas a desayunar, que estaban muy buenas. Después descansaron un ratito en el hotel, tranquilos, platicando, planeando qué se venía para el programa. Exactamente. Así, y pues ya irnos al estadio con tranquilidad. Con buen tiempo, llegamos, también llegamos a comer al estadio, este, yo me tomé unas cervecitas, nos fuimos esta vez a la zona del jardín. ¿A los bleachers? ¿A los bleachers? Ahí estar en el jardín, tranquilo, disfrutar el juego, con el sol, a todo lo que dan. Pero gracias a Dios no nos tocaba, porque estamos justo en la parte de la zona, pero creo que llegamos a 38, 39 grados. Y que llegamos temprano. Llegamos temprano, y aparte ese juego sí fue, pues, bajo el sol, porque ese no fue en la noche, fue a las 5 de la tarde. No me tomé una foto con el perro sultán, un muy agradable sujeto. Yo no puedo decir lo mismo. Que me hizo, bueno, no me hizo, me quitó mi gorra de tigres, porque llevaba mi gorra de tigres para que no saliera en la foto, entonces a ver si luego les enseño mi foto con el perro sultán y con mi novia, y no salgo con la gorra porque me la quitó el perro. A mí no me parece agradable ese perro. Un agradable sujeto, un muy agradable sujeto. A mí realmente no me parece agradable, yo le dije que viniera conmigo para saludarlo nomás, lo saludé de lejos y... Y digamos que no te saludo. Y digamos que parecía que me odiaba. Exacto. Yo creo que el perro sabe distinguir a personas que sí tienen buen gusto en el béisbol, ¿no? Y de las que no. No sé. Porque luego le dijo, no, se ve que si de allá le va a tomatero ese diablo, si por eso te mandó bien lejos. Sí, así que me mandó muy lejos, pero pues yo también se la contesté. Y pues, no somos amigos. ¿Cómo ven a este compa? Yo soy amigo del perro sultán. Buen sujeto. Yo lo bloqueé. Yo tengo bloqueado. Chiste local. Y sí, pues ya, el ese juego lo ganó Campeche. Campeche evitó la barrera ese día ganando el último de la serie. Terminó el juego. Si mal no recuerdo, pues ya nos regresamos al hotel a descansar también tantito. Nos regresamos. No. Bueno, no, no, no es cierto. Fuimos a entregar el auto que habíamos usado en el viaje. Pero antes no me quisieron hacer caso de que me ubico muy bien en las ciudades, en todos lados, para llegar al lugar más... Sí, se vio en Gonzalitos, que te ubicabas muy bien. Ah, pues no conocía. No, dilo claro, te ubicas muy bien en los estacionamientos. No, no, no. Punto. ¿Sí o no? ¿Tú qué dices, Jorge? En las ciudades. ¿Sí, en las ciudades? Sí, en todo. Ah, sí. Yo me sé ubicar, o sea, ya que conozco, que veo. Ah, ya, claro. Pues sí, obviamente si me metes en un lugar que no sé, pues me cuesta, pero pues me ubico y yo llegué antes al hotel y al estacionamiento. No llegaste antes al hotel, llegaste antes al auto. Sí, llegué antes que tú, sí. Sí, claro, pero a mí no me molesta. Llegué antes al hotel. Había otras personas en esa caminada que iban más enojadas que yo porque si nos ibas a ganar, yo dije, pues X, este, pero sí, no, no voy a decir nombres, pero. No, tampoco era Jorge. No, ya sé. No voy a decir quién, este, iban ahí, pero sí ya, te pasamos a dejar así rápido al hotel, este, tienes que todavía nacer ahí algunas cosas de lo del viaje. Ya fuimos a entregar el coche, nos regresamos y pues ya, a descansar, porque también volábamos a las seis de la mañana de vuelta a la CDMX en lunes. Entonces, ¿por qué tan temprano? Pues porque tenemos que trabajar, este, ya. Los mañaneros. Nos levantamos bien temprano, tres de la mañana, tres de la mañana, tres de la mañana estábamos pidiendo el Uber ayer en Monterrey para irnos hacia el aeropuerto y pues ya, se nos acabó el viaje, amigo. Se nos acabó ese viaje que disfrutamos mucho. Sí, la verdad, sí. Y yo quiero agradecer a Jake Sánchez, al Salón de la Fama, a Sebastián Lizárraga. Sí, claro. Recuerda nuevamente al Hotel Misión por también dejarnos grabar. La pasamos muy bien, ¿no? La pasamos muy bien. Yo conocí un estadio nuevo que no conocía, que fue el de los haraperos. Igual. Sultanes ya lo conocía, pero tenía mucho que no iba, entonces siempre es agradable volver ahí. Sí, pues también, bueno, por ejemplo, yo lo conocí en Liga del Pacífico y pues sí es muy diferente de conocerlo al Pacífico que verano. Y yo con este, ya son cinco estadios que he visitado esta temporada de Liga Mexicana. Diablos, Pericos, Mariachis, Zaraperos y Sultanes. Y chance hay un sexto, ¿no? Dependiendo de qué tan bien le vaya a cierto equipo en los play-offs. Pero puede ser, puede ser que haya todavía un sexto, pero sí ya. Agregue esta temporada y, bueno, con este viaje, un estadio más a la lista. El de los haraperos. Muy, muy padre. Y pues, este fue un pequeño resumincito de nuestro viajecillo, de todo lo que hicimos para que vieran, pues, las entrevistas. Sepan lo que hay detrás de las entrevistas de qué hacían estos vatos en Monterrey. Pues, eso. Fuimos tal cual a grabar material para ustedes, que esperemos que les guste. Y principalmente, pues, también que conocieran un lugar emblemático en el que tienen que visitar en Monterrey, que es el Salón de la Fama del Béisbol. Porque, al final, eso también le ayuda a difundir el béisbol, a conocer a las leyendas que han hecho el deporte. Claro. Y principalmente es para eso, para que conozcan, aprendan y se diviertan. Sí, también. Hay de todo, también, entiendo, para niños, para gente ya de mayor edad, también. O sea, porque van a poder ver toda la historia de este hermoso deporte. Exactamente, este hermoso deporte. Y, finalmente, pues, creo que con esto englobamos lo que hicimos. Aquí se podrá, pues, sí, ver tanto en las entrevistas, en todo esto, en fotos, videos, ahí lo que se ha visto. Todo lo que hicimos en este viaje, ¿no? Este, que nos la pasamos muy bien. Que nos la pasamos de maravilla. Y, pues, gracias, ¿no? Gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, en Pichos Podcast. Ya en el siguiente episodio, pues, también vendrá algo interesante, ¿no? Vendrá algo muy interesante. Esa entrevista que está medio spoileando acá, mi amigo, no vamos a decir con quién. No he spoileado. No, dije medio, medio. Pero ya dijiste que es de Tigres, puede haber sido de Saltillo. Sí o no, sí o no. Pero, bueno, viene una entrevista muy padre. Espero que también, este, les guste. Yo que ustedes me ponía la notificación de, a ver, el viernes sale una nueva entrevista que va a estar muy buena. Estamos en lo que les va a gustar. Y, pues, gracias por seguirnos. Gracias por difundir el episodio. Ya saben, en Twitter, Facebook e Instagram, en Pichos Podcast. O Podcast Pichos. César Albarrami, Jorge Valgar, Guzisport o Guzisport-93 en Instagram. Ahí nos pueden seguir también en nuestras cuentas. También hay algunas cosillas del viaje que hicimos. Y, pues, ¿qué más, amigo? Listo. Nada más. Ya saben, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Deezer, en YouTube. Suscribirse, darle like, campanita, comentario. Compartir, difundir. También, pues, nos pueden recomendar qué ciudades visitar. Claro, por favor. A dónde ir. Qué juegos. No sé. Qué es mejor si entre semana, fin de semana. Sí, porque... O sea, ¿qué estadio nos recomiendan? Porque hay o muy buen ambiente, o muy buena comida, ¿no? O promociones dos por uno en cerveza. Este... Tres por uno hay en algunos lugares. Me han contado que hay tres por uno en algunos lugares, ¿no? Entonces, ese tipo de lugares, por favor, a un servidor, recomiéndenselos. A ti también, ¿no? Así es. Ahí te compras otra tú y me la das. Este... Así es. Pero, pues, para eso nos tienen que comentar, difundirlo. Y ya saben, como lo dijo, Guzzi Sport en Twitter, Guzzi Sport-93 en Instagram. César Albarrami, Jorge Valga, a Jakemate-48, a Sebastián Nizarraga32, Salón de la Fama. Ahí lo pueden buscar y lo siguen en todos lados, en Facebook, Twitter, Instagram. Y, pues, gracias nuevamente. Y, pues, vámonos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Y cayó Edloud27. Nos vemos en el siguiente episodio para cantar nuevamente el Playball. Pitch Out Podcast.